Aquí no hay sector Pues en el sitio me encuentras, mercado en la sierra Te cobro 50 por ir hasta tierra La puerta me azota, te mando la flota Los radio amarillos, tu mamá en pelota Me paso los focos, los verdes, los rojos Adiando la combi, por poco me choco No traigo un B8, pero como corro Espero te guste, mané y flash gordo Voy por todo Mende, no sé por qué no entiende Que no me desvío ni por niños héroe ¡Harto estoy! Servicio colectivo, te doy un pecosón No traes otro más chico, otro billete Cambiarlo es difícil, empecé a las 7 No doblo en la fuente, voy recto de frente Sigo derecho, paso 27 Voy para la manga, servicio especial Llegame a la negra, servicio especial Voy a galería, servicio especial Mendes por Mendes me doy a desear Voy a City Club, servicio especial Voy por todo Mendes, servicio especial Voy por todo Mendes, servicio especial Mendes por Mendes me doy a desear Te cuento que antes yo era abogado Ganaba los casos y era adinerado Tenía mujeres, coches y ganao Pero ahora manejo por puro centavo Por eso soy mierda con los pasajeros Los dejo bien lejos, soy mero culero A mí no me grabes ni me amenaces Le hablo a mis cuates, a ver lo que haces Ya no voy para allá, ya vengo de tierra Con el puente La Pigua No hay ni manera pa' implicar Porque del brinco cada vez que oigo Indeco Que vas para Laguna, La Pigua, Enrique Voy por todo Voy para Altavisa, servicio especial Voy por todo Mendes, servicio especial Voy por todo Voy para Soriana, la de Guayabal Voy por todo Mendes, me doy a desear Voy a Juan Graham, servicio especial Voy a Cura Hueso, servicio especial Voy por todo, aquí a Santa Elena, la de Guayabal Mendes por Mendes, me doy a desear El momento se presta pa' jamparme una manea Comerme una mojina O bueno, un icotea De pozole una bola con cacao la pelota Ahora ponte vivo Que estás en gaviota Y no voy a parar Se levantó pasaje Aquí me va a saltar Ha de ser que no soy vivo Gandaya, me miro Borracho, dormido Bolseo al amigo Digo que son 30 pesos por cada sector Subió la tarifa, lo dijeron hoy No siento manito, van a ser las dos Cambio de turno pa' allá, ya no voy Voy por todo Voy aquí cerquita Por el Bajonal Voy por todo Mendes Para el Carrizal Voy por todo Voy a la galería, servicio especial Voy por todo Mendes por Mendes, me doy a desear Voy por todo Voy a Casa Blanca Servicio especial Voy a Coralum Servicio especial Voy a City Club Servicio especial Mendes por Mendes, me doy a desear Voy por todo Voy aquí Lagunas Servicio especial Voy por todo La Tierra industrial Servicio especial Voy por todo Lléname index Servicio especial Mendes por Mendes, me doy a desear Voy al aeropuerto ¡Gracias!